El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana afirmó que la convocatoria del Comité Político del Partido del PLD se produjo por presiones de algunos dirigentes. Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja rechazó estos pronunciamientos. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos presenta los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, opiniones completamente contrapuestas tienen ambos legisladores, pues mientras Gustavo Sánchez asegura que la convocatoria de este lunes obedece a presiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dejó claramente establecido que el máximo organismo de dirección del partido jamás ha actuado por exigencia de ninguno de sus miembros. De la reunión de hoy yo no espero una decisión específica, porque la decisión de hoy de reunir el Comité Político fue el llamado, la provocación, vamos a darnos repos que vamos a reunirnos. ¿Usted quiere que nos reunamos? Nos reunamos. Y eso fue la respuesta a una presión de compañeros que hasta calavera pusieron para que el Comité Político se reuniera. ¿Usted quiere reunirnos? Nos reunimos. Ok. ¿Cuál es el tema? ¿Hay informe? ¿No hay informe? Entonces vamos a tratar los temas con suficiente inteligencia para que el organismo se dirija por los compromisos que tiene. El Comité Político nunca se ha reunido por presiones. El Comité Político se reúne cuando la máxima dirección de ese organismo entiende que es prudente. En esta ocasión entendió que es prudente y nos vamos a reunir, independientemente de las opiniones que hayan podido emitir cualquier compañero del partido respecto a la reunión. Pero verdad o no, lo cierto es que el encuentro de este lunes se da en medio de un ambiente bastante tenso y luego de fuertes pronunciamientos de dirigentes que piden renovación y una decisión definitiva respecto a la ley de partidos políticos. Se van a poner de acuerdo. Yo les puedo asegurar a ustedes que en el partido de la liberación dominicana nos pondremos de acuerdo para la solución de los graves problemas que pueda haber en el país y que necesite la participación del partido de la liberación dominicana. El tema de la ley de partidos, los puntos que están pendientes y los demás puntos que ahora mismo son importantes para lo que es el desarrollo del país, el desenvolvimiento, yo creo que va, el Comité Político va a tomar decisiones con la agenda que ellos tienen planteada. La última reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se produjo hace cuatro meses. En aquel entonces se acordó consultar con juristas sobre la constitucionalidad o no de las primarias abiertas. Sin embargo, sobre ese particular todavía no se tienen respuestas. Esto da la información desde el Congreso Nacional. Así retorno con ustedes.